Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de artes visuales, de diferentes técnicas con... Este programa es realizado y producido por Faro Austral. En el episodio número 108, Yasmín, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Perfecto, pues fíjate que aquí siempre, a pesar de tener 108 capítulos, nos ponemos siempre nerviosos. Por esta cuestión que no sabemos cómo va a acabar la entrevista, más bien por esta cuestión de conectar con las personas que estamos entablando la conversación. Y bueno, Yasmín, comencemos con esta parte que usualmente retomamos siempre con cada creador, con cada creadora. ¿Cómo es que tú empiezas a valorar esta relación con el arte, no? Desde la infancia, pues todos nos relacionamos con ella en el sentido más inocente de la expresión. Pero ¿en qué momento tú dices, bueno, esta parte me interesa y quiero profundizar? ¿O este es mi camino? ¿Cómo es eso? Pues, como casi la mayoría, empecé en la infancia, pero en la secundaria me doy cuenta de que realmente me costaba mucho como que conectar o expresar lo que yo sentía pues con las palabras, ¿no? Entonces empiezo a adentrarme a los medios artísticos, empecé con la música, este, y yo iba para música. Entonces, este, conecto muy bien con este sentimiento de sentir el instrumento y es ahí cuando me doy cuenta de que realmente como que por ahí iba. Y después pasa un tiempo y empiezo a ver lo que es el dibujo, empiezo como que a ver videos y pues eso, ¿no? De comer con, con este, viendo videos. Entonces ahí es donde empiezo como que a conectar con esto. Y llegó un punto en el que se volvía mi día a día. O sea, ya no podía ser otra cosa más que estar en el ámbito artístico. Y cuando llegó a la prepa, antes de pandemia, este, se empezó a hacer muy viral TikTok. Entonces entré a TikTok y empiezo a consumir como que lo que había en ese momento y había mucho de pintura. De hecho, no sé, bueno, no sé si alguien haya entrado como que al mismo tiempo que yo a TikTok, pero en esas épocas como que había muchos videos de, de gente creada en diferentes lugares del mundo y hacía como que clips, lo que ahorita ya son los reels y así. Entonces, empiezo a ver eso y como que digo, ah, pues yo también. Y ahí es donde como que empiezo a adentrarme más a la pintura. Recuerdo que en la prepa me prestaban sus calculadoras, sus playeras, cosas así, mis amigos. Y ahí es donde como que lo agarro del diario. Y llega la pandemia y es donde pues decido estudiar artes. Entonces digo, pues, de aquí soy. Y por un momento como que dejo de lado el violín. O sea, el violín se fue. Y ya como que me, me volví una con la pintura porque pues mi rama principal es eso, la pintura. Ok, fíjate que esta, esta parte de, o bueno, más bien este episodio va a ser bien interesante porque en realidad, por ejemplo, Cloroformo, a quien le mandamos un saludo, pues este, no nos comenta tanto esta parte de la pandemia, ¿no? Este, y es bien interesante como es que alguien que decide estudiar artes visuales, que la facultad te propone este, trabajar en sus talleres, decida hacerlo de manera virtual, ¿no? Porque me imagino que también fue un reto este, pensarlo, ¿no? Porque no todo mundo, no todas las personas tienen un taller en su casa o tienen, no sé, este, las herramientas necesarias para poder desarrollarse. Entonces, en este sentido, ¿te pensaste mucho, dudaste mucho acerca de estudiar artes visuales o fue algo como que muy, este, tajante en este sentido, muy decidido? Pues, creo que sí fue algo muy decidido. En ese aspecto, pues, me considero, pues, afortunada porque, pues, me han apoyado mucho mis papás. Entonces, siempre fue como que, ok, lo que tú quieras, pues, te apoyamos. Entonces, en el momento en el que yo digo, quiero estudiar artes, yo soy del Estado de México. Entonces, me dieron la opción de irme para allá y me dijeron así como de, pues, si en dos meses se calma, te vas para allá a iniciar la universidad o te quedas acá. Pero, pues, como vimos que de plano no había para cuándo, fue donde digo, no, pues, me quedo aquí, este, sirve que, pues, conozco más de lo que hay aquí. Yo llevo 10 años viviendo acá, pero, pues, realmente fueron años en los que vas creciendo y realmente no sales tanto, no conoces lo que es, dónde estás, ¿no? Y, pues, decidí quedarme aquí y, pues, hice el examen. De hecho, es muy chistoso porque, pues, mi examen fue en línea. Hay personas que actualmente se acercan y nos preguntan así de, oye, ¿cómo es el examen de artes? Y yo no sé cómo es el examen de artes en la universidad porque, pues, realmente nunca lo viví. Y, por ejemplo, esa experiencia del examen de admisión, ¿cómo fue? ¿Solamente fue lo de la parte como del Ceneval o fue también práctica? No, también práctica. Este, nos mandan como que una lista, nos especifican que tenemos que hacer tres videos, era uno de dibujo, uno de pintura y una escultura. Y yo, te digo, yo solamente pintaba. En mi vida había dibujado con lápices y en mi vida había hecho escultura. Entonces, también para mí fue como que ese miedo de que, y si sí, si no. O sea, ya tomé la decisión, pero realmente no sabía si me iban a aceptar. Entonces, fue también como que eso, fue la primera vez que me adentré a otras técnicas y, pues, de ahí para adelante. Ok, pues, fíjate que está bien interesante esta parte porque creo que muy pocas generaciones, esperemos que eso suceda, vuelvan a vivir esa parte, ¿no? De adentrarse a la carrera, pues, a través de eso. Porque me imagino, quiero creer que posiblemente las personas que ya sabían de video también se sentían con muchísima más confianza, ¿no? Para poder grabarse realizando sus productos. Porque, por ejemplo, en realidad los exámenes, por eso me causaba la curiosidad, porque en realidad era, todos llegan y te dan, no sé, o te piden llevar cartón, tus hojas, tus dibujos y te pones ahí enfrente de todos, ¿no? De manera colectiva, cada quien en su show y es como que imposible crear en el sentido de que, pues, esta persona tiene su idea y la otra persona tiene su idea, ¿no? Y por más que esté viendo lo que está haciendo, pues, no es como de que, ay, pues, ahora voy a hacer lo mismo que esta persona, ¿no? Porque, pues, ya vienen con su idea y la manera en la que quieren, este, darse a conocer. Y también me imagino que, pues, entrando a artes, pues, todo mundo se quiere distinguir en ese sentido, ¿no? En el sentido de que, ay, yo quiero mostrar mi idea, ¿no? Original y todo eso. Y también he visto, por ejemplo, en tus redes sociales, me encanta esta parte de cómo te has desempeñado tanto académicamente, porque es algo que siempre hemos preguntado en el podcast, ¿no? En realidad necesitas terminar la carrera para poder exponer, para poder compartir lo que has hecho. Y me parece que tu generación y otras también que han acompañado esta parte lo han visto innecesario, ¿no? Por ejemplo, con Víxter, digamos, hace unos episodios, y él dice, no, pues, yo entré nada más para aprender lo que necesitaba. Y hasta ahí, este, hasta ahí me quedo, ¿no? Y es muy, muy admirable, muy respetable. Y también, así como también es respetable las personas que se quedan hasta el noveno semestre, hasta la titulación. Y dicen, bueno, pues, por aquí esto es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque también quiero hacer la maestría, porque también quiero seguir formándome profesionalmente y académicamente como artista. Y en este sentido, pues, he visto que tienes muchos trabajos a lo largo de los nueve semestres. Y me parece impresionante porque, pues, al principio fue un reto, ¿no? Estar en línea o al menos tomar distancia, ¿no? En ese sentido de no poder pisar la facultad hasta que la pisas, o hasta que llegas ahí. Y qué técnicas son las que más has abordado y qué temáticas. Porque yo veo muchísimas temáticas por ahí en tus obras, en tus redes sociales. Y digo, wow, o sea, ha explorado, ha buscado y ha investigado todos esos temas. Y se ve que también le interesan. Pues, o sea, no son solamente por la materia, sino también porque hay un interés genuino por abordar esas temáticas. Entonces, ¿cómo es que vas aprendiendo técnicas y cómo es que vas desarrollando las temáticas? Pues, te digo que yo empecé con la pintura, pero era pintura en acrílico. Entonces, yo cuando ya entro a la facultad, me piden el óleo, empiezo a ver cómo se maneja el material, empiezo a adentrarme en la técnica. Y, pues, encuentro una herramienta más, ¿no? También encontré lo que es el dibujo, porque yo, pues, no había trabajado con dibujo. Y grabado, grabado se cerró mi corazoncito, aunque no la elegí como producción terminal. Pero siempre, desde que veía videos, te comentaba que veía videos, veía algunos artistas visuales que manejaban el grabado. Entonces, siempre tuve la espinita como que de aprender esa técnica. Y como que el llegar ya y verla en vivo, pues, también como que me dejó un muy buen sabor de boca. No es mi rama principal, pero de vez en cuando, pues, suelo utilizarla. Y, pues, actualmente creo que también me he adentrado mucho en el muralismo. Eso también fue como que sin querer, pero, pues, nos resultó bien. Y creo que hago de todo un poco mixteo. Me gusta mucho mixtear técnicas. Entonces, pues, eso. Ok. Fíjate que es bien interesante esta parte que mencionas sobre el grabado y el mural. Siento que, de manera personal, no sé si varias personas o las personas coincidan con esta visión. Pero yo siento que, al menos en el Estado, eso es lo que más ha podido catapultar a las personas, a los artistas, a los creadores, en cuanto a su desarrollo profesional, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, si te digo que la mayoría de los artistas visuales que vienen acá, muralismo prácticamente. Este, y grabado, ¿no? O sea, y no es porque yo los escoja, ¿no? De que, ah, es muralista o es grabador o grabadora. Sino que, en realidad, al final, cuando le preguntas cuáles son las técnicas que más desarrollan, pues, resulta ser esas, ¿no? Esas dos. Y me encanta porque son diferentes formatos, ¿no? Al final de cuentas, un grabado creo que no puede ser tan gigante como se puede imaginar. Este, y el mural, pues, tú pones la dimensión, ¿no? Al final de cuentas, si lo quieres meter en un edificio súper gigante, pues, también está súper padre, ¿no? Como la artista que está haciendo un mural en la presa Chicoacén, entonces está como que genial, ¿no? Un súper mega mural. Este, pero también me imagino que ella solita está súper matado, este, esa chamba. Este, pero también es respetable, ¿no? Y es loable, es su trabajo. Y en este sentido, ¿cómo es que vas tú metiendo esas temáticas, no? O sea, tú dices, bueno, esta temática me favorece más en el mural, me favorece más en la pintura, me favorece más en el grabado. ¿Cómo es que tú las vas eligiendo? Pues, fíjate que en el mural lo que nosotros hacemos es, este, por ejemplo, ahorita que ya hay clientes, con los clientes, pues, hablar de qué es lo que buscan y mostrarles qué es lo que nosotros hacemos o lo que nosotros podemos ofrecerles, porque, pues, eso, ¿no? Saber cuál es un límite, saber que, por ejemplo, yo no hago hiperrealismo, yo no hago realismo como tal. Y ser sincera con eso y decirle, oye, yo te puedo ofrecer esto y te manejo este tipo de trabajo. Y en base a eso, él me da su idea y conectamos algo entre ambos. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en equipo con Eric y, pues, entre los dos como que generamos una idea y, pues, ya se la presentamos a la persona y si la acepta, pues, chido. Pero, pues, siempre manteniendo nuestra esencia, ¿no? Creo que eso es, este, primordial. Que lo hagas porque te gusta y, sí, independientemente de que vaya a ser algo que te están pagando, siempre poner este límite de que también, este, está tu idea y está lo que tú quieres dejar ahí. Porque, pues, al final van a seguir viéndolo y va a ser tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo que quieres que la gente vea en ese mural? Y, pues, en técnicas ya más personales como el grabado y la pintura, pues, ahí sí dejo como que vuele la imaginación a lo que en ese momento esté sintiendo o quiera plasmar. Ya vienen siendo, pues, cuestiones más personales de temas que me interesen o temas, este, por ejemplo, ahorita en relación a lo de la titulación, ¿no? Ok, perfecto. Y, bueno, adentrémonos en este tema que posiblemente pueda ser controversial o no. En realidad, este, yo lo tomo como un tema más del podcast. Se ha abordado más de una vez. Esta cuestión que mencionaba, ¿no? De que, ¿en serio necesitas terminar la carrera para poder decir, ah, ya soy artista? Porque me imagino que en tu caso no es esa la situación. Este, ¿cómo lo ves tú? O sea, porque hay personas, por ejemplo, lo mencionaba, ¿no? Víxer fue a lo que fue y se fue y sigue estando, haciendo lo que sigue haciendo. Pues, o sea, no dice, ay, no, ya no estoy estudiando y ya no creo arte. Pues, o sea, hago lo que estoy haciendo, ¿no? En realidad. Decide él extraer lo que considera necesario, básico, y se siente capaz de poder decir, bueno, pues, fuga, ¿no? Este, y vamos a seguir dándole por el camino que yo quiero marcar. En ese sentido, ¿tú cómo ves esa parte de la profesionalización del arte? Lo digo porque, pues, muchas personas también escuchan el podcast y tienen ganas de estudiar artes o quizá nunca estudiaron artes, estudiaron otra cosa por no querer estudiar artes o por indecisión, por miedo, por presión familiar, etc. ¿Cómo es que tú ves esa parte de la profesionalización? Porque alguien que no estudia artes puede decir, bueno, pues, entonces, ya no estudié artes y ya no voy a dibujar, ya no voy a crear, ya no voy a pintar, ya no voy a hacer nada de eso porque no lo estudio. ¿Cómo ves tú esa parte de la profesionalización? Pues, siento que puede ir de la mano. Bueno, o sea, no necesitas un título para ser un artista, pero tampoco te digo que no lo hagas. Porque realmente, bueno, a mi parecer la universidad me ha dado, pues, momentos muy bonitos. Siento que me ha dado exposiciones muy padres y me ha ayudado como que a abrir mi panorama de lo que yo creía que era para mí el arte y lo que yo hacía en mi vida cotidiana con el arte. Porque, pues, por ejemplo, yo no manejaba ciertas técnicas o me limitaba mucho a explorar otras cosas. Lo que ahorita te comento, ¿no?, del mixteo. No me había atrevido a hacerlo hasta que llegué a la facultad y vi cada una de las técnicas por individual y después dije, bueno, pues, voy a probar. Pero, pues, tampoco está mal. O sea, he visto muchos artistas que no lo estudiaron, que iban para otra rama, pero en algún punto de su vida como que se adentraron y llegaron ahí. Pero de cierta manera siguen estudiándolo, a lo mejor y no con una institución, pero todos siempre estamos aprendiendo. Puede que no estés aprendiendo específicamente con la universidad, pero siempre vas a estar aprendiendo, individual o colectivamente. Ya, perfecto. Sí, yo creo que esa parte de la formación no se puede dejar de lado, ¿no? O sea, en realidad me quedo con la parte que decías al principio, no necesitas el título, pero sí necesitas formarte, ¿no? O sea, y son esas partes importantes, necesarias. Y que también creo que en la universidad lo que te puede generar, lo que te da, son los vínculos, ¿no? Es poder hacer contactos y amistades también, ¿no? O sea, si trasciende el contacto a una amistad, pues, está súper genial. Pero si se queda en contacto, pues, también lo valoras, ¿no? Como contacto y dices, pues, aquí esta persona me puede ayudar en algún momento o yo le puedo ayudar en algún momento y estar abiertos a la colaboración me parece muy interesante porque, que, pues, todos los murales o la mayoría de los murales que te has aventado, pues, son en colaboración al final, ¿no? Entonces, eso es súper padre y súper importante porque, pues, no sé si podrías hacer una colaboración para un grabado, pero, este, pero sí para un mural y está súper padre esta parte de poder abrirse o tener esta apertura, ¿no? A decir, bueno, no necesariamente tengo que ser solamente yo la que va a estar haciendo esto, ¿no? Porque al final le cuentas la idea, ya está, ¿no? Y no necesita tener mi brochazo o la parte de mi trazo para decir que yo lo hice, ¿no? O sea, yo lo hice, pero, pues, también están estas personas que lo hicieron. Y también en esta parte de las exposiciones, pues, también te has tenido la oportunidad de hacerlo colectivamente, ¿no? Sí. Y ahí es donde me pregunto, bueno, tú que ya has tenido bastante experiencia y bastante recorrido, este, a comparación de otros estudiantes, haciendo exposiciones, presentándote, este, haciendo murales, participando con otros artistas, como cuál crees que podría ser tu camino artístico, ¿no? O sea, te ves como artista de esas, de los artistas que producen para vender, que producen para hacer esto, o es como de que, bueno, o sea, también tengo mi negocio, también tengo mis otras líneas de acción y también, obviamente, la parte creativa sigue continuando en esa cuestión de que, ay, yo quiero hacer este mural, pero también puedo vender una idea de mural, ¿no? O sea, o también si me pides este mural como una, este, solicitud, un pago que me vas a dar para pintar, no sé, un restaurante, algún lugar, pues, por supuesto que lo puedo hacer, pero sé que ahí no va mi parte artística, sino más bien mi parte técnica, ¿no? ¿Cómo es que tú has, o cómo ves tú este camino, este, profesional? Bueno, pues, actualmente, pues, tengo un trabajo, es un trabajo independiente, es un negocio propio, entonces, pues, esa parte, pues, me ha ayudado bastante, porque, pues, la carrera es cara, ¿eh? Eso sí, entonces, este, pues, el tener este apoyo, una solvencia, pues, sí te ayuda bastante, como que te hace respirar, porque realmente siento que el yo vivir directamente obviamente requiere un proceso y requiere una trayectoria, como bien mencionabas, que se va dando y no es como que un día me pare aquí y diga, bueno, ya, cómprenme mi arte, porque, pues, sí cuesta y hay veces que sí nos ha costado que la gente valore realmente lo que cuesta y los materiales y que no solamente digan, ay, pues, es una pinturita, o sea, entonces, en ese aspecto, pues, sí tengo como que un apoyo, pero, pues, de momento, lo que quiero es dedicarme a mi pintura al caballete, explorar más, este, el lienzo y ver hasta dónde soy capaz de llegar con eso, entonces, esa parte me gusta y la disfruto mucho, porque, pues, te digo, siento que soy una persona que me gusta trabajar mucho en soledad, pero, pues, no me cierro a los murales, también disfruto mucho la parte de estar en el mural, obviamente en colectivo, porque hacerlo solo es muy pesado, y yo, la verdad, admiro mucho a las personas que lo hacen solos, porque es cansadísimo y terminas el mural y te haces como de, ay, denme una semana de descanso, por favor. Sí, no, ya, ya me imagino, ¿no? O sea, tú solita, estando ahí, pues, cuidando la pintura, cuidando tu teléfono, estar viendo que no te caigas o quién te agarra el andamio o cómo lo armas y todo eso, pues, me imagino que también es, este, en cierta parte, pues, no es dudar, sino más bien es una cuestión de, o sea, me siento mejor acompañado o acompañada, ¿no?, en realidad, y no tengo ningún problema con eso, ¿no?, al final de cuentas eso es muy loable, se valora mucho, y en la parte de las exposiciones, este, tú creas para exponer, creas para compartir, creas para desahogarte, ¿cuál es esa parte que desarrollas? Este, todo depende del momento, por ejemplo, actualmente estoy creando en base a un proyecto, un proyecto base que es con el que planeo titularme, pero creo para mí, y creo que eso es primordial porque siempre lo he hecho de esa manera y siento que en el momento en el que lo haga por presión o para alguien más, como que ya me voy a abrumar porque al menos para mí el arte ha sido una manera en la que yo he encontrado liberación y he plasmado en base a mis sentimientos, entonces, en el momento en el que ya lo haga por presión o para alguien más, va a estar complicado, sé que puede llegar un punto en el que va a ser así porque, pues, el cliente también puede pedir, pero, pues, sí, lo hago ahorita para mí, pero si llega alguna exposición o sé que va a haber alguna exposición, también, este, me adentro en el tema, investigo dependiendo del tema y en base a eso agarro lo que conecte conmigo y hago algo mío para esa exposición. Ok, perfecto, y pasemos a esta parte que creo que, este, atraviesa tu formación académica y que, pues, también para las personas que fueron muchísimo antes de tu generación, este, pues, hemos, y han tenido también que aprender esta parte de, bueno, también tengo que vender, ¿no?, y mostrar lo más bonito, quizá, de lo que tengo y también tengo que tener redes sociales y ser, este, constante en esta parte porque el algoritmo es lo que me pide, porque, pues, si no, no resalto y al final de cuentas, pues, no puedo estar tampoco en el centro con las pinturas así, ¿no?, miren mis pinturas, ¿no?, y lo más fácil o lo más accesible, al menos para este siglo XXI, ha sido Internet. Entonces, ¿cómo tú te sientes en esta parte? Porque me imagino que es como algo que te acompaña en tu línea de acción como artista, ¿no? Es decir, bueno, voy a tener una exposición colectiva, pero también tengo que compartirla en mis redes sociales aunque no quiera, ¿no? Sí. Hasta el punto de tener, por ejemplo, una cuenta artística, una cuenta personal y una cuenta para otras cosas, ¿no? Al final, este, hemos sabido definir o entender esta parte, ¿no?, de que es otro mundo las redes sociales y que tienes que jugar el juego que te están pidiendo jugar, porque si no, pues, entonces no estés en la red social o al menos no estés en Internet, entonces, ¿cómo es que impregna o influye en tu trabajo, no? Pues, mira, te digo, como te comentaba, yo empecé a hacer como que clips y videos de mi trabajo desde que estaba en la prepa, algunos todavía están por ahí por TikTok, entonces, cuando yo hago estos TikToks, la verdad tuvieron un alcance muy brusco y me sorprendió bastante y muchas veces como que te encuentras con los comentarios también, ¿no?, de que, o sea, el entrar a las redes es arriesgarte al hate, pero, pues, es eso, ¿no?, o sea, o hacerlo o lo haces o no lo haces. Y, por ejemplo, actualmente yo subo mis historias, subo procesos de lo que estoy haciendo, pero como tal no considero que mi fuerte sean las redes sociales. He visto a muchos chicos que actualmente están en la prepa que acaban de abrir y suben historias de que ahí bailando y sus reels muy naturales, muy creativos y siento que esas son las generaciones que ahorita están haciendo ese boom en las redes, pero es complicado, como decías, mantener como que el algoritmo y que vaya para arriba. Tienes que ser muy constante y al menos en este momento, pues, yo no soy tan constante. Subo cuando produzco, subo cuando finalizo una obra, pero también he aprendido que los likes y las publicaciones no definen lo que soy como artista y creo que eso también es algo que he visto, que debemos como que mantener este límite de que tu obra no va a ser mejor porque llega muchísima gente que si tienes 10 likes. Tu obra puede ser genial y no tener vistas y eso no es malo y tampoco es malo que las tenga, pero sí tienes que saber que el valor de tu arte no está en las redes sociales y pues el valor que tú le das se tiene que mantener ahí. Y fíjate que estás diciendo cosas muy importantes y muy buenas y por ejemplo, pues, a lo largo de estos 108 episodios hemos podido platicar con diferentes generaciones y están los artistas que dicen, ¿sabes qué? Yo con las redes sociales casi no me llevo, pero yo sé que mi trabajo, por ejemplo, yo me muevo más bien en las redes sociales personales, o sea, en la realidad, ¿no? Y conozco a tal persona y conozco a otra. Y yo digo, bueno, pues, está súper interesante, pero también si tuvieras un alcance en internet estaría súper interesante aún más, ¿no? O sea, este, por ejemplo, este, no sé, este, Chamal, Alejandro Chamal es alguien que consiguió exposiciones a través de sus redes sociales, ¿no? O sea, y de manera internacional y a mí yo me sentía muy admirado porque decía, o sea, está súper genial que tomen esa oportunidad, pero también está esta parte que tú mencionas, ¿no? O sea, no te claves con mostrar, no sé, o hacer una obra solamente para que tenga likes y que estés buscando esa intención, ¿no? Porque al final de cuentas ahí ya lo que se puede perder es como tu propio discurso, tu propia voz o tu esencia. Y lo que mencionas es súper importante, ¿no? Tengan las cosas balanceadas, o sea, independientemente de la generación que seas, tengan las cosas balanceadas, ¿no? Una cosa es la realidad y otra cosa, pues, es esta cuestión de la virtualidad y del internet. Entonces, ya pasemos a esta parte de las preguntas finales. ¿Cuál es tu color favorito? El rosa. Ok, perfecto. ¿Algún significado para el rosa? Ninguno. Perfecto. ¿Tu animal favorito? El delfín. ¿Delfín? ¿Por qué el delfín? Eres la primera persona que dice el delfín. No sé, siempre me ha gustado. Desde que me hicieron la pregunta por primera vez, creo que siempre dije delfín y se me hace un animal muy bonito. Bueno, exacto. Y también son de los animales más inteligentes, según yo. Bueno, según la ciencia. Sí, sí. Este, ¿tu música preferida? De todo un poco. ¿Lo último que escuchaste? Eh, como, son como unas canciones medio hipiosas de, este, como de conectar con la madre naturaleza, algo así. Perfecto. ¿Cuál crees, o bueno, más bien, ¿cuál consideras tú que es la primera obra que hiciste? Eh, es una que se llama El despertar de la conciencia y es un elefante, eh, hecho con acrílico, este, en caple. Es de 125 por 90. ¿La encontramos en internet? Sí. Eh, sí, hay muchos, hay muchas personas que dicen, no, es que la primera obra, sí, me acuerdo, pero ya no está en internet, o ni siquiera ya está en la realidad, ¿no? O sea, la perdí, se mojó, se echó a perder. Eh, y bueno, ah, hemos tomado en cuenta bastantes puntos de los que yo te puedo decir, casi todas tus respuestas han sido súper recomendaciones y tips para las personas que, que les interesa el arte, ya sean artistas o no, este, son súper comentarios que, que ayudan, que aportan demasiado. Entonces, este, este punto siempre le pongo recomendaciones, pero lo puedo dejar como un punto abierto en realidad a decir algo, pues, que quizá te hace falta contar y que yo no te iba la oportunidad de preguntarte o que yo no te di la oportunidad de, de compartir. Este, o puede ser algo más superficial, banal, ¿no? Recomendar un libro, una canción, una película. Entonces, pues, aprovecha este espacio. Ok, pues, creo que mi recomendación podría ser que sigan sus sueños, eh, y que independientemente de lo que la gente diga o haga afuera, eh, siempre se queden con lo, lo que ustedes sientan. Y si son artistas, que, pues, plasmen con el corazón, porque, pues, creo que es algo muy bonito y que a lo mejor, y no todos lo conectan o lo, este, analizan de la misma manera que tú quieres que, que lo reciban, pero siempre va a estar ahí. Entonces, eso. Perfectísimo, Yas. Entonces, ¿cuál es un tour de sociales donde podemos enterarnos de lo que tú haces, de lo que vas a presentar? Este, y todo eso. Aparezco como Jazmín a la vez en Facebook, en Instagram y todos los lados. Perfectísimo. Pues, muchísimas gracias, Yas, por, por, por el momento, por el, el, el tiempo que nos prestas para, para darle eco a tu voz. Este, en realidad, pues, este programa es, es eso, ¿no? Este, no somos el, el, el podcast más famoso, pero, pues, sí, tenemos 108 episodios y quiere decir que somos constantes y que también nos interesa platicar con los artistas. Eh, independientemente si son famosos, si no son famosos, si están iniciando, si están acabando. En realidad, lo que nos interesa es hablar de arte, profundizar y que también lo que siempre hemos mencionado es que conozcan al creador, a la creadora, más allá de sus obras, a través de su palabra. Porque al final de cuentas, es humanizar al artista, ¿no? En este momento, es decir, yo también he cometido errores, yo también, este, la he cajeteado, pero al final de cuentas, pues, lo que hago, lo que traduzco en mi lenguaje artístico, pues, es algo que siento muy sensiblemente y que tú también lo sientes al decirle, ah, bueno, pues, le pico al corazón en la red social o voy a la, a la exposición, a la inauguración y le tomo una foto o me tomo una selfie con la obra, etcétera, este, pues, conectas, ¿no? Este, y yo como persona que, que ha ido como consumidor, que, que en su momento y que también en este momento asisto de vez en cuando, porque, pues, aquí en Tuxland es como que más la actividad cultural que en otro, en otra ciudad, este, pues, digo, cuando tengo la oportunidad, por supuesto, que veo la obra y digo, ay, genial, o sea, me encantaría preguntarle a esta persona acerca de cómo hizo esta obra, ¿no? Entonces, este, para mí es como brindar esta parte alternativa, más allá de los medios tradicionales, la televisión, la radio, los periódicos, pues, brindar una, una manera alternativa y más libre, ¿no? Porque al final de cuentas aquí, si quieres decir groserías, puedes decir groserías, y si quieres decir irreverencias, también es válido, ¿no? No estamos supeditados, pues, a, a vender un discurso, en realidad, sino más bien, si escuchan los 108 episodios, son millones de discursos y súper geniales, ¿no? Y la intención de este podcast, por ejemplo, es que en algún momento ya nos volvamos a encontrar y decir, bueno, pues, desde la última vez que platicamos qué es lo que ha pasado, ¿no? Y vamos a estar súper encantados de poder saber que va a haber un grandísimo viaje entre este episodio y el que viene, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias. Pues, gracias a ti por invitarme. Ándale, y muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento del episodio. Compártanlo, sigan allá, apoyen los talentos chiapanecos, bueno, también, este, del Estado de México. Sí, ya más de acá, pero sí. Exacto, sí, no importa de dónde sea, pero está en Chiapas y está lanzándolo desde aquí y desde donde lo lance, pues, a algo de Chiapas va a llevar. Sí. Entonces, pues, sigan los proyectos locales, más bien locales, no le pongamos ni Estado, ni bandera, ni nada. Sigan los proyectos locales y apóyenlos muchísimo. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Ea! ¡Ea!